¡Blog de emergencia! Algo muchísimo, muchísimo más grande este miércoles día 10 Pero ahí viene la noticia tocha, vamos a calentar motores y mañana mismo tendréis un Gameplay Day Así es, un Gameplay Day en honor a San Mayor Z Quería hacerlo, digamos, en fin de semana porque lo vais a disfrutar más Vais a tener más tiempo que en San Mayor Z Y bueno, pues por no, digamos, aglomerar demasiado vídeo, por no meter, por no presionar tanto este día miércoles Digamos que el día miércoles tendréis también bastantes vídeos en diferentes canales Lo vais a gozar, pero bueno, vamos a empezar hoy con toda la movida Y esto no termina aquí, vale, tengo dos noticias más para todos vosotros Vengo cargadito hoy, vale, tenía muchas cosas que comentaros Y la primera de las restantes es que vais a tener, que esto realmente para vosotros ahora va a ser lo más importante Vais a tener sorteos, sorteos, vamos a rifar juegos claves en nuestro Twitter Os dejo los links en la descripción, las condiciones son las siguientes Retuitear primero cada tweet de sorteo en el que queráis participar Y segundo, seguidme a mí en Twitter, en lo que es mi Twitter privado Y luego también el Twitter de lo que viene siendo el canal Así que le dais follow a las dos cuentas Retuiteáis aquellos sorteos en los que queráis participar Y bueno, de aquí al día 10 iré sacando más y más y más claves Estad muy atentos, estad muy atentos porque las voy a dar bastante rápido Para lo que suelen ser sorteos de Twitter Así que nada, dadle caña Y la cuarta y última noticia va a ser la siguiente Y es que el fin de semana, el 13 y el 14 de febrero Me tendréis en la Japan Weekend de Madrid Así que ¡Pum! Nada, va a ser esto muy grande Va a ser una semana enormérrima Y acabamos de empezar, me quedan más noticias guapas Atentos a las redes sociales Seguidme en Instagram, en Twitter, lo dicho Especialmente si queréis participar en todos estos sorteos Sin más, espero que os haya molado Métedle un likeazo y nos vemos en la próxima ¡YIHA! Plantelure, let's go!